Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo streaming de Clan Trembrario y otro día más que lo vamos a gastar por aquí en Jurassic World Evolución 2. Vamos a continuar nuestra campaña, nuestra teoría del caos número 4 y si os acordáis del capítulo anterior, pues justo estábamos ante las puertas de una gran investigación. Bueno, más que una investigación, una incubación. Vamos por aquí, le dice sintetiza, incuba y libera el dinosaurio siguiente, Indominus Rex. Estábamos esperando a que todos nuestros científicos pro descansasen y además tenemos un Velociraptor que le tienen que curar. De hecho están ya en ello, están ahí las maquinitas, como veis así se curan, soltando aspersores, así curas un Velociraptor. La verdad es que hubiese molado que saliesen aquí animaciones de muñecos, bueno, personas, intentando como tratarle y tal. Yo creo que tampoco les hubiese costado mucho y sería algo más realista, desde luego, que ver a esos dos robots ahí a todo lo que dan. Vale, vamos a transportar este Velociraptor que, no nos equivocamos de recinto, están ahí. Como lo meta aquí con los Carnotaurus, eso ha sido un susto. Vale, descanso completado de todos ellos. La función del parque de los beneficios sigue igual que el mes pasado, bueno, eso no es malo porque tenemos un montón de beneficios. Vale, nos vamos a investigación y nos vamos a sacar el Indominus, que esto dónde estará. Aquí no, Carnívoros. No, no, claro, es que si le doy a Herbígoros es lo que tiene. Carnívoros. Vale, no, sí, me estoy confundiendo. El Indominus ya está, ya está desbloqueado, es por lo que desbloqueamos. Mediante obtener genoma de Giganotosaurus, Tiranosaurus, Carnotaurus y Velociraptor. Un poco de todo. Y otro de los Galimimus, yo creo que este podría ser el último. Recordad que también sacamos un lote de Galimimus. Porque, bueno, ya van empezando a morir todos los que nos mandaron. Y nada, durante cierto tiempo han convivido, pero ya están cayendo todos. Vale, vamos a asignar científicos. Gracias a la formación ahora tenemos genética de sobra. No obstante, vamos a hacer primero, tenemos que meter aquí síntesis más rápida. Y luego esto y esto, por ejemplo, ya me da igual, vamos a tope con este, con el Indominus. Nos va a tardar un minutito solo, con la síntesis más rápida. Aún así lo vamos a robainar. Aquí tenemos el recinto preparado para el Indominus, cuando venga. Esto yo creo que es todo bosque. Es la animación esta del otro tipo de bosque. Aquí tenemos el Rex. Que lo soltamos también en el capítulo anterior. Nos vinimos arriba y dijimos, vamos a sustituir al Rex. ¿Nos lo pedía? No. Pero bueno. Y claro, como teníamos el genoma al 55% solo, pues pasó lo que tenía que pasar. Que teníamos dos huevos y solo salió uno. Una pena, una lástima. La suerte no estuvo a nuestro lado. Pero bueno. ¿Podemos sacar algo por aquí? Pues sí, podemos ir sacando algo por aquí. Total, la doctora Villalba... Ah, no, está ocupada. Vale, pues necesitamos un 3 en genético. Vale, por Dios. ¿Pero es que gastarás? Uy, ¿a quién he puesto? ¿He puesto el de incubación más barata? Joder. Creo que sí. Bueno, vamos a ver esto. A lo mejor no... Dos millones y medio, tío. Encuentro más barata. Vale, está aquí. Uf. Doctora Tomás. Te necesitamos. Necesitamos que nos abarates esos dos millones y medio. Que se va a quedar en unos dos millones. Perfecto. Vale. Ahora necesitamos sumar mucha, mucha bienestar. Un 3. Bueno, con esto ya lo tenemos. Un millón setecientos mil. Bueno, claro, es que es un 30%. Si me he venido yo arriba. Pero de cada millón nos está quitando trescientos mil. Y eran dos millones y medio. Así que ahí lo tenéis. Nos hemos ahorrado... 300 más 500. Son unos ochocientos mil que nos estamos ahorrando. Por meter esta científica. Y ahí está la importancia, chicos. ¡Oh! ¡Qué palo! ¡Qué palo! Cada vez que baja 10 millones. ¡Cómo duele! Bueno, a ver. Sabemos que necesita un agua un 5%. Necesita presa. Necesita espacio abierto. Necesita bosque. Yo creo que todo lo cumple salvo la presa. Que no la hemos metido. Así que vamos a ponerla por aquí. Vamos a... Aquí en medio. Vale. Es posible que nos diga que luego que nos aseguramos que sea visible. Cosas de estas. Así que ya nos vamos a ir adelantando. Vamos a meter aquí una galería. Y vamos a meter... Pues mira. Aquí otra galería. Para no llevarla ahí a la esquina. Que quizás sería lo más óptimo. Ponerla aquí. Pero... Vamos a hacerlo así. Hostia, este palo ya no sé si se va a poder quitar. A ver. Hostia, pues sí. Sí, sí, sí. Te quita todo el palitro. Bueno. Pues nada. Caminos hechos. Problema. Lo único. Esto habrá que cambiarlo por una subestación. Me imagino. Y si nos da para las dos, por si acaso... Ahí está la puerta, con cuidado. Vamos a ponerla así, que quede un poquito más... Un poquito más elegante. Vale. Esta subestación... No creo que quiese. De todas maneras. No. No da... No da para qué ya, pero bueno. Lo que vamos a hacer es trasladar el cable. Desde aquí. No. Necesitamos trasladar el cable de aquí. Ey. De aquí a aquí. Y de aquí. Aquí. Vale. Y ahora nos vamos a cargar este cable. Menos mal que no le he dado a demoler el tranvía. Vale. Pues ya lo tenemos. Tenemos galerías, tenemos dudos. Dinosaurio visible es cero. Atractivo cero. Evidentemente. Porque no hay ni Dios ahí que en cojones va a ir a mirar eso. Alguna vez me ha pasado a mí de ir a un puesto de ese tipo de observancia de aves. O de cosas así. Y no ver absolutamente nada. Así que. No me extrañaría que algún despistado se metiese por ahí. Vale. ¿Qué creéis? Terminaremos la teoría del caos número 4 al soltar al Indominus. Que ojo, ojo a la incubación. También nos está llevando lo suyo. Son 10 minutitos como el Rex. Esta puerta, tío. Como mola, ¿no? La de las girosferas. No la había visto. A ver, vamos a verla salir. Ya ves. Esta gente se espera. Habíamos visto la de los coches. De cerca. Claro, los coches están guapas. La de Jurassic Park 1. Pero las girosferas están chulas. Al final no las hemos metido por aquí. Podríamos haber hecho, desde luego, para atraer. Aquí con los velociraptores. Pero bueno. Subiríamos el atractivo del parque. Imaginaos que nos dice en el último. La última quest. De esta teoría del caos. Nos dice. Alcanza las 5 estrellas en el parque. Pues eso nos iba a llevar largo rato. En ese caso. ¿Qué haríamos? Pues construir aquí un aviario. Y construir más tiendas. Vale. El 01. ¿Cuántos años tenías 01? No es nuestra referencia. 83. De. Esperanza de vida 64. Oye, por curiosidad. ¿Esto es que hemos creado nosotros? ¿Cuánto esperanza de vida tiene? También 64. No las hemos metido. Nada. Pues fijaos. Desde que los hemos creado. En el capítulo anterior. Hasta ahora. Ya. Se han cumplido 10. Bueno. Iba a decir años. Pero no son años. 10 unidades de vida. Que habrá sido. Bueno. Claro. Como está robobinando y todo eso. No sé cómo contará. Pero. Posiblemente. No son unos 30 minutos. Más. Más otros 10. Unos 40 minutos. 10. Unidades de vida. Por así decirlo. ¿Es posible que vaya. A una. Por cada 5 minutos. No creo. No creo. Será un poquito. Un poquito menos. A lo mejor una cada 4 minutos. Más o menos. Es que no lo sé. Los galimimus. Igual me estoy columpiando. No sé a qué altura del capítulo anterior. Los soltamos. Pero bueno. Lo podríamos calcular. En cuanto soltemos al indominus rex. Aquí. Ponemos el crono. Y vemos cuánto tarda en subirle. Un puntito en la vida. Pero. Pues es que no podemos hacer nada más. Bueno. Esto ya lo tenemos. Estaba pensando en qué hacer. Pero. Ya lo tenemos. Venga. Digo que se viene la bestia. Soltar con transporte aéreo. Nos lo llevamos. Desbloqueamos logro de Steam. Y le vamos a soltar aquí. Con la cabrita. Y con todo. Todo ahí bien puesto. Mientras se lo lleva al helicóptero. Igual lo que podemos hacer es. Es vaciar aquí los fósiles un poquito. Todo lo que podamos también. Ahí está. Doctora Villalba. Vuelve a su trabajo. Ahora que usted es más pro. En sus 5 de. Genética. Y nada. Vamos a disfrutar de este transporte. Siempre. Lo hacemos todo a lo rápido. Ojo. Que ya se está desbloqueando. Aquí le tenemos. Vamos a seguirla. La ingeniería científica actual es algo que solo nosotros podíamos conseguir. Hostia. Lo que no sé si puedo hacer es. Solo yo podía lograrlo. Solo yo. Es perfecto. Mira. Ya tenemos ahí. Recibe visitantes. El dinero total. Oye. Oye. ¿Por qué no trabajamos juntos en esto? Quiero ver. Así. ¿Te parece bien? Hacer fotos. Hostia. Puedo hacerle una foto. Mientras va aquí. Guau. Que fotazo, eh. ¿Sabes cuál es el verdadero... Mira. 124 mil. El éxito. Yo no. Pero subir la puntuación del parque probablemente ayude. La gente cree que la ciencia ha creado los dinosaurios. Meek. Fue el dinero. Un auténtico pastizal. Así que ahora los dinosaurios deben generar dinero. A eso se le llama rentabilidad e inversión. Es hora de maximizar los beneficios y hacer caja. Mantén el balance tan alto como puedas. Puede que sea avaricia, pero yo lo llamo naturaleza. Ahí está. Pues mira, hemos visto la liberación del Indominus Rex desde el helicóptero de captura. Casi nada. Bueno. Que volvemos. Volvemos a lo nuestro porque alguien se ha lesionado. ¿Qué te pasa a ti? Herido. Garra rota. Bueno, a ver. La garra es porque se ha zurrado otra vez. No sé por qué. Porque la verdad es que ya. Habiendo un alfa. Llega un otosaurus viable. Vamos a medicarle. La garra rota se le quita con la UV. Vale, bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí al Indominus. Evidentemente lo primero que tenemos que mirar es que esté a gusto. Porque este bicho... Dice que le falta bosque. Vale, pues esto no debe ser bosque. Esto deben ser frutas a ras de suelo. O hostias, varias. Hablando, claro. Pensaba que era esto, tío. Pensaba que era esto. Bueno. Bueno, vamos a meterte del otro bosque. También, no sé, un poco. Esa es la finita. La verdad es que necesita mucho bosque, ¿no? Claro, es que yo creo que... Yo creo que todo lo que hay aquí en medio no es... No es el bosque... ¿Qué creía? Uf, necesita mucho. Mucho, mucho, mucho. Espacio abierto está bien, pero... Joder. Fijaos que es de los dinosaurios que más rápido ha descubierto todo el espacio, ¿eh? Ha ido a toda leche el tipo. Pues nada, te lo lleno todo aquí de... Es que mira, ¿eh? Todavía no. Me parece completamente increíble, pero ¿cuánto necesitas tú, colega? Vamos a meterle un bosquejo aquí. Igual no tan grande, pero aquí justo que no afecta mucho a la galería de visión. Hostia, es que está la puerta aquí. Ya no debería hacer eso. Bueno, vamos a mover la puerta. No sé si se puede mover la puerta. ¿La puedo mover? Mover, sí. Vamos a ponerle aquí. Madre mía, el Indominus. Como para verle. ¿Qué te pasa ahora? A ver. ¿Te falta bosque aún? Pobre tío. Pues nada, vamos a ampliar directamente. Es que no me queda otra. O sea, el espacio está bien, pero... Claro, se me han de bicho. Dice que necesita un porrón de espacio. Pues nada, yo te lo doy. Mira. Te va a saltar despacio, colega. Ay. Putada. Vale, cuando se construya... Le falta bosque al cabrón. Pero tú te crees. Si te metes aquí en una galería y no le ves ni el coño. Bueno. A ver, vamos a aclarar esto un poco. Precisamente por las galerías. Hostia, espera. Espera, espera que esto no es. Es que yo necesito que se le vea desde las galerías. Porque si no, la jodemos. Al menos esta tiene esta visión. Esta tiene esta otra. Que... Pichipichas. Ahora va a decir que le falta bosque. Bueno, pues está... Mira, mira, mira. Se está empezando a cabrear y todo. No te preocupes, eh. Mira. Mira lo que vamos a hacer. Vamos, bonito. Si no te cabrees, será por bosque. Eso se está haciendo aún. Pero bueno. Dudo que haya problemas. Yo voy a tener que meter otra galería. A lo tonto, porque... Igual esta sí que la meto aquí, ya. Bueno. La verdad es que... Sigue quedando bien aquí. Incluso... Sí, vamos a ponerla ahí. Ay, joder. No sé si llegaba a eso. Estaría bien que llegase. Yo creo que sí. Que la tiene que tocar. Sí. Buah. No mal. Así no tengo que construir otra. Vale. Tienes que investigar eso. Tienes que moverte. Si no... Será por bosque. Presas. Estoy por ponerle hasta otra presa para que no le falte nada. Vamos a ponerle otra por aquí. Bueno, aquí. Cerca de la... De la galería. A ver, está estable. Está en el límite de cagarse en mi puta madre y empezar a romperlo todo. Pero... Claro, en cuanto se mueva... Yo creo que... Claro, con todo ese bosque se tiene que cambiar, ¿eh? Vamos. Venga. Ahí, ahí. Investigando. Venga, venga, venga. Poco a poco. Poco a poco. Vamos, que tú puedes. Eso es. Subiendo bosque. Subiendo bosque. Ahí. 32%. Empiezo a sentirse cómodo. Aquí te va a salir una cabrina. Claro, es curioso que te dice espacio 100%. Antes estaba el espacio 100%. Claro. ¿Qué haces? Es un sitio que sea absolutamente todo de bosque hasta arriba. Bueno, cuando llegues aquí lo vas a gozar, ¿eh? Ahí. 43%. 48%. Vale. 100%. Ya está perfecto. A corretear por ahí. Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado verle, desde luego. Y es complicado tenerle. Porque ya os digo que te hace falta un recinto muy, muy grande. O lo tienes que llenar todo absolutamente de bosque. Si no, es imposible que esté bien este bicho. Velociraptor Jurassic. Hola. Muy buenas. Vale. Bueno, chicos. Vamos a centrarnos ya... En las otras historias. Habiendo superado el punto este del Indominus. Que no ha sido el último. La verdad es que no pensaba yo que fuese a ser el último. Me esperaba algo de esto. Vale. Recibe 1.500 visitantes en el parque con una puntuación de comodidad del 90%. Claro, puntuación de comodidad. ¿Dónde está eso? Atractivo 95. Pues no, no sé dónde se ve la comodidad. Atractivo estamos ahí a full. No entiendo. Esto es la comodidad, tío. A ver, si tengo 1.500 y 1.500, lo que pasa es que el punto no... Venga, vamos a ir con los otros, a ver si se desbloquea también. Aumenta el número total de especies de dinosaurios. 8, 12. Alcance una puntuación del parque de 5 estrellas. Mirad lo que os dije. Lo que os dije que posiblemente me temía que esta teoría del caos terminase con un aumenta la puntuación. Ahí a tope. Vale. Mira, 4. Ahí está. Poquito a poco. Vale. Lo primero que vamos a hacer es añadir alguna tienda y algún baño y algún refugio a toda esta zona del Indominus. Porque al haberlo puesto ahí, habremos bajado seguro. De hecho, refugio de emergencia. Ah, no. Pues mira, refugios no. Lo único este, que se ha quedado aquí muy feo. Y eso a lo tonto te está contando negativo. Entonces vamos a meter un refugio aquí. Es absurdo. Lo sé. Porque, de hecho, esto es un refugio. Lo que pasa es que... No sé si es que los aseos estos es... Luego los cerratores siguen pegándose. No sé, tío. Lo de los aseos. Esos ahí. Yo los había puesto por hacer bonito. Vamos a construir en rojo aquí. Y está el otro al otro lado. Pero bueno. Para que me rellene lo que falta ahí. Mira, ¿veis? Aquí está el... El otro refugio. Es que es completamente absurdo esto. Pero bueno. Se ve que el camino no llega. Otra opción era mover los aseos aquí. Y ponernos aquí. Lo que pasa es que esto se me queda ahí sin nada. En fin. Bueno. Ese refugio ya nos va a dar... Un poquito cobertura. Total. Como no consumen electricidad... Pues nada. Simplemente dinero. Vale. Otra cosa que tenemos que hacer son los baños. Hablando de baños. Vamos hablando de los baños. Antes que veis. Aquí ya se ha jodido. Se nos jodió todo esto. Vale. Bueno. Caben de este lado. Pero casi que lo voy a poner de este. Queda un poquito... Un poquito mejor. Y nos llega de sobra esa subestación eléctrica. Así que nada. Unos ricos baños aquí. Y los vamos conectando. Uy. Me ha caído un poco torcido. Bueno. Pero bueno. Vale. Posiblemente aquí... Podríamos meter una tienda. En esta esquina. ¿Qué tienda meter? Pues habrá que ver. Vamos a ver el mapa de esto, ¿no? La vista de gestión. Vamos a ver. Transporte. Bien. Aseos. Lo va a estar bien. Refugio de puta madre. Claro. Lo tiene visitantes. Cobertura de tiendas. Mirad. Aquí tenemos... De regalos. La verdad es que los regalos aquí están súper jodidos. Vamos a meter unos regalos aquí al lado del hotel. Que nos irá bastante bien. Y luego... Por aquí. Claro. Es que este camino es tan absurdo de tiendas. Me niego. Me niego a poner algo ahí porque... Beneficios. Visibilidad. Protección. Otra vez. Electricidad. Restaurante. Bebida. Bebida es esa, ¿no? Esto de aquí. Vale. Vamos a meter restaurante aquí. Y regalos aquí. Se nos ha muerto un dinosaurio. Posiblemente. Posiblemente. Sea el otro Galimimus. Pero vamos a hacer esto previamente. Habíamos dicho... Bueno. Tienda mediana, ¿no? Ya directamente. Habíamos dicho regalos por aquí. Lo malo es la subestación. Que no nos llega a ninguna. Entonces va a haber que traerla. Va a haber que traerla de allí. Así que lo vamos a arrimar para acá. Vale. Venga. Regalos construyéndose. Y... ¿Qué más habíamos dicho? Restaurante. Restaurante. Que eso estaría bien. A ver. Todo esto está en rojo. A ver. El restaurante. Pues hombre. Si lográsemos que entrase aquí. Sería cojonoso. Pero no. Y aquí. Uf. Bueno. No. Aquí está. Lo suyo sería aquí incluso. Y mover esta subestación. Lo suyo sería el restaurante aquí. La verdad que sí. Vale. Pues a ver qué hacemos. Esta subestación. ¿Qué está dando? Está dando electricidad aquí. A todo esto. Pues la vamos a mover aquí. Vamos a mover aquí. Yo creo que aquí no habrá mayor problema. Joder. Se acerca una tormenta, macho. ¿Verdad? Cuando intento hacer cosas. Viene una tormenta. A ver por culo. Vale. Vamos a demoler eso. Y vamos a construir. El cable. Cable. Rápido. Aquí. Vale. Vale. Esto se nos ha quedado. Sin chicha. A ver si nos da tiempo a construir esto. Antes de. Antes de. Corre. 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 Tienda mediana habíamos dicho. Restaurante. Corre. 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 Tornado. Vamos a flipar. Vale. Vamos a guardar a la gente. Abrimos los refugios. Teníamos un dinosaurio sin vida. Uh. Se ha muerto. El cerato se ha muerto. No me jodas. Pero ¿cuántos años tenías? 72, 73. Hostia. Pues tenemos los ceratos al límite también, tío. Qué putada va a ser esto. Vale. Viene Tormentón. Viene Tormentón. Se ha roto una estructura. No sé cuál es. Pues no la veo. Y este es Tormentón del serio. Vale. Por aquí. Una galería. No me importa. Vale. Vamos a quitar estas cosas mientras tanto. Tormento daño de edificios. Vale. Esa galería. Las galerías. Pues con la calma. Con la calma. No hay problema. El rollo está en que se rompan verjas. Y se senten y nos... Hostias. Espérate que esto ha estallado. Madre mía. Madre mía. Qué destrozo, chicos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si podemos ir haciendo algo con esta gente. Si me deja, claro, porque... Hay que reparar esa cerca, pero ya. No me ha hecho caso, ¿verdad? O sea... Joder, tío, de verdad. Hace los clics de los cojones. No, no. No me ha hecho ni puto caso, vamos. Pero, ¿por qué? Ahora. No, hombre. Vale, se nos ha ido ya el tornado. Y a ver qué cojones está pasando, tío. Volviendo a instalar las lindas de fuerza. Requieres reparación. Pues repárate. Reparación. En cuanto se repare el coche, que me venga aquí a todo esto. Importante. Bueno, yo creo que no amenazas. Vale, hay velociraptores sueltos. No nos ha dado tiempo. La niña de tarea es sedar. Sedar. No, este no lo ha leído bien. No sé por qué, sí. Vale, pues necesitamos a la fuente... Vale, a ver, vamos a ir reparando estas cosas. Bueno, controlador mismamente. A reparar esto. A reparar esto. Y a reparar eso. Vale, por aquí. Tiene que estar la otra instalación de respuesta. Tenemos que reparar esto. Esto. Y esto, que no sé qué pasa. Rabastecer. Bueno. Están haciendo respuesta sin conexión. ¿Cómo? No sé. Vale. Tenemos problemas de... De electricidad. Me parece. Tenemos por aquí... A ver. Vale, esto está reparado ya. En principio no hay... Amenazas. Amenazas. Vamos a traer este aquí. Y supuestamente tenemos otro vuelo de cerrarse al tornillo en algún lado. A ver si le vemos. Aquí está uno. Dos, tres. Ah, el otro está aquí. Vale. Venga. Podría haber sido peor esto, eh. Vale. Vamos a abrir los refugios ya mismo, porque... Vale, hay que ver esto. Este controlador... Oh, tenemos una enfermedad también. VLC 4. VLC 4. Pues vamos a ver si podemos llevar a alguien de aquí. Es que no sé si hay algo. Sí, está este. Este que no sé, que no ha hecho nada. Vale. Tú a reparar eso de allí. Vale. Mientras tanto, mandamos la paleomédica. Mandamos a la UBI. Y la mandamos... Aquí. Que ya nos dice que tiene lesiones. Tío, yo de verdad esto... Venga, esto no lo entiendo. Lo de los clics ahora. No lo entiendo. Me pasa muchas veces, eh. Es algo que... Jolín. Deberían de meter en un parcho o así. No le puedo... No le puedo hacer nada. Aunque, bueno... De todas maneras, es que esto ya está investigando. Sí. Ya es la hacer así. O sea, yo a este le tengo que dormir, entonces. Joder, macho. Nada, pues me callo. Los clics pasan a veces, pero esta vez no ha sido. Vale. A ver. Esto por aquí. Luego nos habíamos quedado... Antes de la tormenta... Tratando de... Meterle... Electricidad a todo esto. Que vamos a poner una subestación aquí, supongo. Bueno, si es que no... Si es que se puede. No lo pongo aquí detrás, eh. Tan tranquilamente. A lo mejor solo me hace falta una, entonces. Bueno, no creo. No creo, ¿no? A ver. No me deja. Vale, investigación por... Por algas o no sé qué. Es que no sé qué pasa. Investigación por algas desbloqueadas. No me he enterado qué es esto. Vacuna. Criptosporidiosis. Nodo previo necesario. Medicación. Aumenta la puntuación del parque a 1.5 estrellas. La médica a 3 dinosaurios. Cripto. Vale, pero el nodo previo... Ah, el nodo previo es este. Bueno, vamos a investigar esto. No sé quién tiene esto, eh. Pero bueno. Yo... Incubación es investigación más barata. ¿No cumple los requisitos? Ah, bueno. Claro que hace falta más gente. Eh... Bienestar. Si es que me da igual. Alguien que no sea muy... Venerillado. Tú. Vale. A ver, eso por ahí... Ojo de cuántas cosas más. A ver. El maldito veloz de rector. Ahora. ¿Qué está aquí? Dolencia no diagnosticada curándose. Ahora se está curando el suelo automáticamente. Yo que lo había mandado a dormirle. Bueno. Pues no sé qué ha pasado. No me he enterado. Ha habido muchas cosas. De hecho, es que hay un mal. Están los dos jodidos. ¿Debido de zurrar o algo? A ver, la laceración hay que cuidarla antes de que... Ahí. Vamos a traerle aquí. Y nos dice cuatro de... De bienestar. Pues... Pues no lo tengo. Tengo esta de nueve. Directamente. Recogida de activo. Vale. Venga, más cosas. A ver. Aquí que ha pasado. Los baños estos que se han estropeado. Bueno, tú no te vayas muy lejos. Y te vas a reparar esos baños que se nos han olvidado y completado. Investigación completada. Medica tres dinosaurios con cripto. Vale. Esto se desbloquea solo si los medico. Pero... Es que no sé quién cojones tiene... Tiene eso, la verdad. O sea, se necesita comprobar el estado. Es como no se ha dicho este. El bañinato. No sé. Le mandamos. Vamos a mandarle a... Vamos a forzarle. A que compruebe el estado de este. Pero vamos. Al principio debería estar bien. Lo que pasa es que no sé por qué ha salido la... Dolencia no diagnosticada. Curándose. Antiglostomasis. Vale. Pero... ¿Tú lo estás haciendo o...? Es que no sé qué está haciendo la Ubi Móvil. Hay veces que la marcha atrás. Vale. Es que todavía no ha llegado. Vale. Bien. Te damos una oportunidad. Esta es la laceración. Enfermedad contraída. Vale. Pues esto será la cripto, ¿no? Interxicación por algas. Muy bien. Has comido muchas algas aquí. El acero actor. Bueno. Vamos a escanear. Vale. Esto está curado. Aquí se ha muerto otro. El otro cerato. Madre mía. Los ceratos. Qué penita. Me la has seleccionado. No, ¿verdad? Esto es lo que os digo de los clips. Nada. Qué cabrón. Se lo está comiendo. Pero no te lo comas. Se acaba de morir. Eso seguro que está malo. Vale. Enfermo. Interxicación por algas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ay, por Dios. ¿Qué pasa? Me dedica que sí. Pero... Pero es la misma. ¿Qué pasa aquí? No te vayas. Heredia infectada. Investigación. Heredia infectada. Vale. Otra cosa que tenemos que investigar. No sé por qué. No teníamos nada de esto. Vale. Tú lo puedes hacer. Pero investigación más barata. También lo puedo hacer. No. No lo puedo hacer. Pero bueno. Tú y tú. Qué estrés. Es que al final no podemos hacer nada de esto. Del punto. Porque... Vale. Esto está listo para el transporte. Velociraptores es... Es aquí. Medicación completada. Tú estás haciendo dos cosas. Ver investigación por algas. Es que... Joder, pero... Madre mía, pero... De todas estas cosas... Tengo que... Qué raro, ¿no? Ahora todo de golpe. Todas las enfermedades estas. No, por algo. Ya ves tú. Venga, incubación. No sé. Si da igual. Vamos a investigarlo así. Vamos a pasar esto. Tú no te vayas muy lejos. Porque... Tú no te vayas muy lejos. Cuidado. Cuidado. Apártense. Qué bien, ¿eh? Vamos a ver si podemos... Modo de disparo. Uh, me da el culo. Salud máxima alcanzada. Bueno, no quedan focos intoxicados por algas. Ya está. Hemos cumplido, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Esa verja está dañada. Fijaos que era una de las tochas. Está dañada. Pero claro, es que ha pasado por ahí el... Aquí los coches que no saben aparcar. Por lo visto. Tipo de guardas 5. Ha pasado el tornado por ahí. Así que es normal. Aún así no la ha roto, ¿eh? Las verjas estas... Joder, qué suerte que he puesto justo de las grandes ahí. Vale. Eh... Vamos a poder hacer algo. Ahora. Alcanza puntuación de parque de 5 estrellas. Bueno, la cuarta está ahí al caer. Vale. Lo que quería hacer, antes de que viniese la tormenta. Vamos a ir al aviario. Y vamos a intentar sacar las especies que faltan. Bueno, todas no voy a poder. Pero bueno, a lo mejor un herbívoro. Alguna cosilla de esas sí. Así que vamos a ver investigaciones. Lo primero, nos vamos a ir a... A los cercados. Y... Los psívoros. Esto lo necesitamos. Necesitamos investigaciones más baratas. Y ahora ya pues, cuestión de rellenar. Nos hace falta 9 de... Esto, que lo vamos a cumplir con eso. Y luego nos hace falta 3 de logística. No tenemos 3 de logística. Que tenemos esto. Vale. Luego por aquí. Tenemos que irnos a aviario. Pero no podemos. Es que luego además tenemos otra por aquí. Es como un añadido esto. Entiendo una misión de... Extra. Porque no es del... No es de la campaña como tal. Vale. Esto nos ha bajado. Recibe 1.500 visitantes en el parque. De hecho está bajando. A ver. Supongo que también los... Los ceratos... Tienen algo que ver, ¿no? Habíamos perdido dos ceratos. No sé si puedo ir sacando alguna. A ver. Le tengo al 100%. Eso sí que... Sí que sí. Vamos a ir sacándolos. Yo creo. Síntesis más rápidas. Ya lo tenemos todo. Vamos a ver. Adelante. Igual salen 4. Pues a saber. Ahora. Ya lo tenemos. Ha sido rápido. Vale. Pero vamos a... A ir previamente con esto. Es que claro. Esto lo quiero sacar cuando el otro cerato... Ya mona. Porque es que... Siguen igual. Vale. Lo que me da miedo ahora mismo... Es que este cerato... El tema del grupo... Población 1. ¿Con cuántos puede estar en el grupo? Estaría bien que te lo dijese. Pero bueno. Podemos probar, ¿eh? A meter ahí 4 a la vez. Joder. Otra vez para ver. Qué pesados, tío. ¿Qué os pasa a los velociraptores? ¿Qué os pasa? Venga. Otra vez para allá. Ha empezado una pelea. Venga, también. Vamos a curar a ese. Tiramos escaneos de gilipollas. Si nos deja. Así. Y a saber qué pasa. Mientras tanto se ha cumplido la investigación. Esto es lo importante. Que no se nos olvide ir avanzando en... En esta cosita. Porque si no... Eh... Creación. A viario. Y necesitamos... Investigaciones más baratas. Esto. Y necesitamos... Esto, por ejemplo. 350.000. Venga. Pues ahí está. Ahí está el aviario. Investigándose. Y mientras tanto. Pues hombre. Habíamos dicho que podíamos soltar a... Van a salir 3. Malo. O sea. Que se peguen. Incubaciones más baratas. Eh... Necesitamos síntesis ahora. Necesitamos un pinco de... Qué mal, ¿no? Bueno. Aunque la síntesis no sea más rápida. Vamos a dar igual. ¡Olo! Hostia. Un millón, tío. Un millón 600.000, macho. Y luego la incubación. O sea... Ah, no. Que esto ha sido la incubación. Gilipollas. Esta era la incubación. Jo. Pensaba que era la primera, macho. Se ha muerto el otro cerato. No. Un Dracorex. No. Se han cayendo todos como moscas. Dracorex no tengo. Pero vamos a tener que empezar a buscar otro herbívoro, tíos. De todas maneras, lo que vamos a hacer es los pajaritos, ¿eh? A ver si nos dejan Plesiosaurus. Pues por aquí esto no nos deja el Ictiosaurus. Pero bueno, Plesios sí. Así que vamos a ir a por el Plesiosaurus. Con 7 de logística. 5 y 2. 7 de logística. Bueno, expediciones más baratas. Ahí está. Vamos a gastar dinero por un tubo. Claro que sí. Vale. A ver qué pasa por aquí. Dolencia no diagnosticada. Dolencia no diagnosticada curando. Yo no sé si la hubiera ido. No tengo ni idea. Curando y escaneando. Vale. O sea, todavía no ha llevado. Vale. Pues ha tenido que hacer un lío aquí de nariz porque ha tardado la vida. Enfermedad contraria. Bueno, esto lo podemos curar ya. A ver este. Este tiene lesiones. Venga, pues ahora curale. ¿Está disparando desde aquí? Uy, que creo que. Y esto tendrá una garra rota o yo qué sé. Porque si se está medicando... Vamos a ver qué tiene, pero heridas superficiales. Vale. Vale. Venga. Hemos vuelto a controlar las enfermedades. Venga. Vehículo peligro. ¿Qué tenemos por aquí? Ha alcanzado madurez. Estos son los... Los bichejos. Los... Peratos. Soltar con transporte aéreo. Los vamos a soltar en el recinto de los peratosauros. ¿Se pegarán con el otro? Pues posiblemente sí. Dinosauros sin vida. Bueno, igual no porque acabo de pagar uno. Este es el otro Dracorex. No, el otro Galimimus. Hostia, esto sí que ha aguantado. Pensaba que no quedaban más, eh. De estos, 93 años. Esperanza de vida, 64. A ver, algunos tendríamos que empezar a mirarlos, el modificarlos genéticamente para que duren más. Vale, eso lo tengo en cuenta. Otra cosa es que no lo esté haciendo porque... Porque me da pereza. Intento cumplir todo esto. A ver, aviario ya lo tenemos. Vamos a construir el aviario ya. Vamos a irnos aquí acercados. Y tenemos cúpula del aviario. Está para acá. Vale, esto es una movida, acordaos, de... El dolor que fue en la campaña. No obstante, vamos a ponerla así. Vamos a tratar de ampliarla por allí, por aquí. Todo lo que nos deje. Ay, qué pena. Bueno. Tampoco está mal, ¿no? Es un aviario raro. De hecho, podríamos ampliar uno más por aquí. Si es que yo lo que quiero es que esté muy bien. Que tengan sitio de sobra. Así. Mira. Así es que está curioso. Vale, la primera ya se ha completado. Joder, es que me acuerdo de la primera, macho. Intentando meter aquí todo piedras, todo tal, todo... Hasta que dije 20 minutos después. Hostia, igual es que se pueden unir. Y efectivamente... Vale. Los Dracorex están cayendo... Están cayendo como moscas. Así que necesitamos... Cuando venga la formación esta, Necesitaríamos otro... Otro herbívoro. Es que no sé cómo estamos de herbívoro, ¿no? Para mezclarlo con los Galimimus. Pero es que claro, los titán... ¡Ah! Tenemos Dracorex al 100%. ¡Buah! Pues volvemos a... Volvemos a sacar... Científicos. Mirad, esto es lo que os decía del genoma. Deberiéramos... De meternos aquí. En lo que tenemos desbloqueado. Un poco apetito. Longevo. Tenemos que intentar aquí meter... Todo lo que podamos. De longevidad. Vale. Para que el Dracorex dure de la hostia. Nos va a costar más, sí, pero... También va a durar. Vale. Nos hace falta cuatro... De... Genética... Perfecto. Bueno. Al final Dracorex... No sé cuántos quedan, ¿eh? Uno... Dos... Tres... Cuatro. Pero bueno, me ha podido el ansia. Me ha podido el ansia, pero estos están ahí con la esperanza de ir a muy justa. Ya tenemos el lote de Dracorex. ¡Uy, qué barbaridad! A ver, Doctora Villalba, vamos a darte descanso, que si no... Bueno, es que debiéramos darle descanso a mucha gente. De hecho. Incluso el de incubación es... Incluso el de incubación es... Uf, bueno, es que incubación no lo puede sacar adelante los Dracorex. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y luego le damos descanso. Vamos a seleccionar todos, vienen cinco... Cinco bebés. Bueno, bebés que salen bastante grandes. Molaría que creciesen, tío. Salen ahí pequeñajos. Vale. Pues la incubación la puede hacer ella sola. Eso sí, 682.000. Otra opción a la economía. Vale, mientras tanto, el aviario. Pues mira, esta forma extraña, al final. Pero la verdad es que está resula. Así que vamos a poner por aquí... ¿Dónde está? Ah, que lo tengo que investigar. Joder. Más cosas, más gasto. Más gasto. Construye un criadero aviario operativo. Bueno, bueno, eso es lo que hace. Eso no pasa nada. No pasa nada. Operaciones... ¿Dónde está esto? Criadero aviario... Criaderos del aviario. Bueno, pues bueno, te vamos a poner aquí. Bueno, las peleas entre los Ceratos. No sé si me va a dejar construir ahí. No sé si me va a dejar construir ahí. Le han dicho, mira, te vamos a romper en dos. A ver. Este está sobrepasando la esperanza de vida. ¿Qué hacemos? Le curamos, le vendemos. Yo sí de curar, pero... Como me toco los cojones y se vuelve a lesionar, a pelear con los otros... Le dan por saco, eh. No sé cómo está el grupo, de todas maneras. Es que igual cuatro es mucho. Era lo que tenía miedo, pero... No, no, pues mira. Es que esto se aguanta en población de Ceratos a saco. Yo pensaba que iban a ser... Venga, anda. A ver cuánto me cuesta curarte. Que ya veréis, eh. Traumatismo cráneo encefálico. Para que se vuelva a pegar... Con otro... A ver cuánto me cuesta. La broma. De momento cuatro de... De bienestar. 118 a mí. Mira, te voy a curar. Porque son 118 a mí. Vale, bueno. Esto debiera estar... Vale, necesitamos añadir aquí alguien. Que yo creo que va a ser algún controlador de estos. No, de este no. De este, de este. Controlador 2. Vamos a añadir... Hostia, este tiene bastantes... Bastantes cosas que hacerlo, ¿verdad? Pero bueno. Lo le ponemos ahí. O incluso... Espérate, porque a lo mejor estos... Que no sé cómo están. Joder, esto de los clics, eh. Siempre volvemos con... Controlador 1. Oh, no, no. Este tiene dos cosas. Casi mejor vamos a sustituir esto. Yo creo que se sustituye solo. Nunca lo he probado, la verdad. Esperando al dron. Criadero aviario. Este hay que quitarlo. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, aquí. Uy. Uy. Aviario. Aviario no. Eso. Quitarlo. Vale. Bueno, esto es la lesión que se está tratando. En principio todo bien. Y... Bueno, ha debido llegar esto. Mientras tanto. Ver fósiles. Ahí va, que el plesiosaurus es de... Es de agua, tíos. Qué cagada. Qué cagada, tío. Pensaba que era un aéreo. Joder. Cómo lo hemos liado. Si alguno de vosotros controla... Dinosaurios, yo he tenido que partir el culo cuando he dicho... Venga, vamos a por el plesiosaurus y tal. El ictiosaurus es... Creo. Bueno, es que psívoros. Es que... Vamos a tener... Uy, voy a tener que tirar de aquí. De la base de datos, ¿eh? Dinosaurios. El dimorfodón. ¿Cómo era el otro? Ah, teranodón, dimorfodón. Este, joder, me diga con este. Vale, pues vamos a buscarlos. Vamos a buscar estos. Sí o sí. Porque si no... La pena es que aquí no se pueda... Separar. Como por leyenda. Bueno, o al menos por herbívoro y... Esas cosas. Es que a lo mejor aquí... Oye. Oye, oye, oye. Que a lo mejor he construido el aviario... Y no... Y no hay para desbloquear por aquí. Bueno, a lo mejor tengo que... Bueno, a lo mejor tengo que desbloquear la investigación de yacimiento. Ah, qué lío, tíos. Qué lío, de verdad. No, la investigación sí va a ser eso. O sea, sí va a ser eso. Reactivos voladores... Tengo uno, que es... Hace sus siguientes excavaciones que contienen nuevos fósiles de especies. Reactivos voladores. Costa jurásica A. Pues este sí que tiene que estar. Bueno, vamos a hacer este mientras. También porque nos da falta. Pero como está jurásica A. En principio tiene que... Tiene que estar... Vale, nos hace falta nueve de... ¿Esto ya está? Sí. ¿No? Sintesis, expedición... Bueno, es que no es de detrás. No es de arriba más barata. ¿Así nos llega también? Vale, perfecto. Ojo, es que expedición más barata no la quiero gastar a mí. Ahora gastamos aquí, se hablaré de otro. Esto sí. Vale. Nos dice... Desbloqueada el Dimorfodon y está en Costa Jurásica A. ¿Dónde estará? Pues en Costa Jurásica A. Pero, ¿dónde? Joder, tío. Es que claro, Costa Jurásica... Veloce y veloce. Nada. Majunga. Carno. Formación... Esta está gastada ya. Comisarnatus. Mososaurus. Plesio. Ictio. Parasaurolophus. Dracores. Tirano. Dracores. Dracores. Triceratops. Mososaurus. Triceratops. Hacimanto. Tiranosaurus. Formación Morrison A. Apatosaurus. Nasuto. Parasaurolophus. Desbloqueado no está. Vamos a ver que se termine la investigación. Rectiles voladores. Y con eso saldremos de dudas y, bueno, terminaremos el capítulo mandando una expedición porque hay poco más. Vamos a ver que se cure el cerato. Estos al menos parece que nos están pegando. No sé si habrá un alfa ya. Pero parece que no. Sí, sí hay un alfa. Vale, pues nada. Vamos a mandar transporte. Lo vamos a mandar de vuelta. Esta es aquí. Vale, reptiles voladores. A ver, esperamos un momento que me estoy saturando. Rectiles voladores 3. Vale, pulsación. Para ver. Vale, esto está desbloqueado. Pero formación niobrada, pie, resalto, formación romaldo, miembro de la creta, tal. Pero es esto. Investigo al acceso a las siguientes excavaciones. No sé por qué no salía nada. Vamos a ver si sale ahora, de todas maneras. Yo me he crecido con el aviario y ya os digo que... Vale, aquí yo creo que... Mira, esto es nuevo. Vale, aquí está el Tropeognatus. Tropeognatus. Listas blancas, no sé por qué era. Ah, porque no nos llega o algo, ¿no? Ah, no, porque lo tengo al 100%. Vale. Vamos a ver. Mosasaurus, ahí. Teranodon. Vale. Teranodon, Teranodon. Hostia, como gollón de Teranodon. Pues nada, Teranodon. 640.000. Vamos a enviar a expediciones más baratas y a expediciones más baratas. Nos faltaría uno de logística para completar. Pues, bueno, investigaciones lo vamos a dejar por si acaso. Vamos a mandar... Vamos a mandar a este de síntesis. Venga, nos vamos para allá. Los Dracorex los tengo para sacar, pero... Pero, bueno, no sé si sacarlos ya. Los sacaremos, ¿no? Para terminar viene el capítulo. Vamos a sacar estos Dracorex. Soltar dinosauros. Vienen 5. Vienen 5 y son megalongevos. O sea, estos... En comparación a los que quedan por aquí. A los otros 4 que quedan. No sé si son muy diferentes, la verdad. Vale, están ahí. Vamos a ver los otros Dracorex. De hecho, vamos a ver a este de cerca. No sé. No sé cómo estarán. A ver, de edad, pues ya veis, están ahí. Están justitos. Así que, bueno, lo que me interesaría es lo del grupo. Si se han alterado con el tema del grupo. Pero yo creo que no. Convivencia 25 y el grupo están... No, el grupo aguanta mucho. Y convivencia con los Galimium se llevan bien. Vale. Los herbívoros los tenemos asegurados ahí. Y nada, pues hemos mandado la expedición esta. Vendrán. Vendrán con fósiles de... De pajaritos. Y va a ser el primero que intentemos sintetizar. El Preciosaurus, pues, bueno, lo dejamos ahí. Y vamos a intentar sacar... Quitar de un medio, yo que sé, el Giganotosaurus. Y el Olo. Vamos a dejar todo de lo otro. Damos por aquí a Signar Científicos. La doctora Villalba, nuestra experta en sacar fósiles. Y bueno, esto, pues, nada. Necesitaremos poner Galerías Mirador. Que debo investigarlo, por cierto. También, como no. Galería Mirador Aviar, que nos va a costar... Toma ya. Dos millonazos. Y no lo podemos hacer. Pero bueno. Esto queda pendiente para el próximo capítulo. Como veis. Hemos intentado hacer un poco de esto. Y en realidad, entre la tormenta y... Que son muchas cosas. Pues, a ver. Hemos hecho un poco, pero... Pero bueno. Ojalá hubiésemos completado un poquito más. Ya os digo que todavía queda aquí. Tiene. No podamos esto. Vamos a poner el metido aquí de la montaña. Aquí sí podríamos. Porque obstruido por la tienda mediana. Podríamos levantar la tienda y moverla. Pero bueno. Como ha quedado esta forma así, tan... Tan eso. La vamos a dejar así. Vale. Nos faltaría meter... Faltaría meter el agua. Eso sí. Aquí no es que se vea muy bien para meter el agua. Molaría quitar la visión de esto. Que se pudiera quitar la visión, aunque siga. Porque es que... Fijaoslo como cuesta... Luego hacerlo del tema del agua. Es un poco... Un poco fastidiado, pero bueno. De hecho... A ver. Vamos a meter agüita. Por aquí. A estos bichejos les gusta. Además son pistíboros. Vale. Vamos a hacerles eso. Luego pondremos piedras por ahí. Y... A ver. Vamos a ver esto. Es que es muy complicado verlo. Pero bueno. Hacemos otro charco por aquí. Y... Entre árboles y historias... Es posible que necesitamos ampliar. O sea. No me extrañaría nada. Para que estén bien. Para que les entren árboles. Asturias por torre de alta tensión. Es posible que... A lo mejor este sí que pudiéramos. La pena es este. Mover este y este nos quedaría... Me quedaría una cosa rara. La verdad. Molaría... Es tener este y este. Pero bueno. Tendríamos que mover estas dos cosas. En fin. Lo vamos a pensar en el siguiente capítulo. A ver cómo... Cómo entran aquí los pajarillos. Cómo se encuentran. Y todo eso. Y... Y vamos viendo si mover... Esta instalación de respuesta rápida. Pues... Habría que ponerla a lo mejor... Que la verdad es que está todo un poco... Habría que meterla aquí. Habría que meterla aquí. Y la tienda moverla y darle un cambio aquí. Y aquí meter las dos burbujitas. O a lo mejor la tienda sí que cabe... Empujarla para allá. Pero como están estas otras tiendas ahí... Sería un poco idiotez. Habría que moverla para acá. O aquí en todo caso. Pero bueno. Lo dicho. Lo vemos en el siguiente episodio. Como os comentaba. Hemos intentado avanzar en este punto. Lo que pasa es que es un punto que... Que vamos a tardar. Tenemos peleita. Como que no. Los dracorex. Posiblemente sea uno antiguo... Y uno de los nuevos. Sí. El 10 es de los nuevos. Y el 2 es de los antiguos. Vamos a ver cómo termina esto, chicos. Y ya con eso... Ya le damos final. Lesiones. Cómo no. Pues nada. Lesionados. En fin. La enfermedad sin identificar esto... Ya os digo. Lo vamos a dejar para el próximo día. Para empezar así bien con la unidad veterinaria. Bueno. Muchachos y muchachas. Nos vemos en el siguiente. Aquí en la teoría del caos número 4. A ver si terminamos este punto. Y es el último. Venga. Hasta luego. Y ya os vemos en el próximo. Gracias.